Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo con perplejidad como la compañía de mensajería rápida Posten de Noruega ha decidido que para celebrar la Navidad era una buena idea hacer a un Papá Noel gay. Sí, sí, como lo oyes. Al parecer es el 50 aniversario de la compañía, y para celebrarlo han hecho este comercial que tiene como propósito palabras textuales de la compañía. Como siempre, el objetivo principal de la campaña es mostrar que Posten nunca deja de renovarse. Además de mostrar la flexibilidad de nuestros servicios, queremos ubicarlo en un entorno socialmente relevante, con temas que son importantes para la sociedad que nos rodea y para nosotros en Posten. Ciertamente habrá algunas reacciones negativas de algunos entornos, pero estamos preparados para lidiar con eso. El derecho a amar a quien quieras es un derecho humano fundamental, y no se considera un tema político en las sociedades democráticas libres en 2021. El correo de Noruega ha conectado personas durante 375 años, y seguirá haciéndolo independientemente de su orientación o identidad de género. Tres cositas, Posten. Vamos a ver, escúchame. La primera, ¿me puedes decir qué tiene que ver la innovación en el servicio postal, con que le hayas cambiado la orientación sexual a Santa? Porque la verdad es que yo no lo pillo. Y la segunda cosa, ¿qué diablos pasa con Mamá Noel? Para visibilizar no sé qué causas que decís que visibiliza el anuncio, ¿habéis tenido que hacer que Papá Noel le ponga los cuernos a su esposa? ¡Se os va la olla! Y la tercera cosa, ¿qué tiene que ver el derecho a amar a alguien independientemente de la orientación o identidad de género con el maldito servicio postal? Es que sigo sin pillarlo. ¿Hasta ahora le ibais preguntando a las personas que esperaban una carta o un paquete con quien se acostaban? ¿O si no eran heterosexuales no se lo entregabais? ¿O qué cojones pasa aquí? En fin, posmodernismo y sentido común. Enemigos indiscutibles por toda la eternidad. Pero si os pensabais que con esto no era suficiente de construcción de la Navidad, atentos al tema del vídeo de hoy. Chicos, la Navidad ya está aquí. Una gran noticia si te encantan los regalos, el turrón y la lotería. Y una mala si odias los villancicos. Sobre todo si eres de la ciudad de Vigo y los llevas escuchando desde finales de noviembre. Pero con todo esto, también ha llegado a nosotros una maravillosa fruta de temporada. Los estrenos navideños. Y es que, desde hace bastante tiempo, cada Navidad, asistimos al estreno de varios productos relacionados con estas fiestas. Y vienen en todos los géneros. Aventuras, comedia, romántico, familiar, infantil... En los últimos años, las plataformas de streaming como Netflix y Disney Plus han hecho esta práctica más popular y frecuente que nunca antes. La cuestión es que con lo que respecta a este año, ha habido uno que ha llamado bastante la atención. Se trata de Santa Inc., un producto de HBO Max que casualmente no es una película, sino una serie de ocho episodios. Dicha serie cuenta con las voces protagonistas de Seth Rogen y Sarah Silverman, dos actores de alto nivel conocidos por su estilo gamberro y en ocasiones incluso cercano al humor negro. Lo que les hace idóneos para este producto, que cuenta la historia satírica y gamberra de Candy Smalls, uno de los elfos que trabajan en el taller de Papá Noel y que sueña con estar en su posición algún día, dado que no se siente valorada en su actual puesto. No obstante, una puerta se abre para ella, y su sueño de ser la primera Santa Claus femenina, cuando empieza a discutirse la posibilidad de que alguien suceda a Papá Noel. Echas las presentaciones, ¿qué le decís a valorar un poco las críticas y opiniones que ha suscitado esta nueva serie? ¡Adelante con la intro! Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que me han baneado de Twitter, así que si no te quieres perder nada de mi contenido, puedes unirte a mi canal de Telegram, seguirme en Instagram, y ver mis transmisiones diarias en la plataforma morada. Ahora sí que sí, vamos con el vídeo. El pasado 22 de noviembre, se estrenó el primer tráiler de esta serie. La respuesta al tráiler del público es esta barbaridad de desequilibrio entre likes y dislikes. No me preguntéis por qué, pero yo aún tengo el superpoder de ver los dislikes. Nada más y nada menos, que 189.000 dislikes contra 4.400 likes. Una auténtica masacre. Y es que, además, los comentarios están bloqueados. Recordad, nadie barre debajo de la alfombra las cosas de las que quiere presumir. El tráiler nos deja muy claras las bases de esta comedia. Una elfa luchona y firme que lucha contra viento y marea por hacerse valer ante un Papa Noel, tarugo y frívolo. Lo que hemos visto en este tráiler sirve para demostrarnos que Seth Rogen y compañía siguen afincados, y más que afincados, en su perpetuo estilo de humor grosero e irreverente. Algo que en principio no suena nada mal, pero cuando llevas décadas haciendo exactamente lo mismo, la verdad es que juega un poco en tu contra. No porque lo que hagas sea malo o pasado de moda, sino porque si no lo renuevas adecuadamente, es más fácil notarle el desgaste. Eso sí, no puedo negar que en lo que he llegado a ver hay algunas chispas que me han hecho gracia, como por ejemplo una línea que le dedica nuestra protagonista al personaje de Santa Claus, que dice, buenas noticias señor, actualmente más niños en Estados Unidos creen más en usted que en las vacunas o el holocausto. Y teniendo en cuenta que esto sale en el tráiler, os puedo confirmar que estamos ante un caso de comedia que reserva sus mejores chistes para la publicidad. Y es que tengo que decir que el aspecto visual del stop motion no me parece que esté nada mal. Salvando las distancias con los diseños de personajes, recuerda bastante a series del mismo estilo como Celebrity Deathmatch de MTV o Robot Chicken de Adult Swim, un stop motion gracioso y gamberro cuyo estilo apela precisamente a todas esas personas que disfrutábamos del humor políticamente incorrecto e irreverente tan característico de estas producciones. A lo mejor es precisamente por eso por lo que las impresiones del público al tráiler han sido tan sumamente desastrosas. No obstante, la pregunta del millón aquí es ¿cómo ha sido la recepción de la serie tras el estreno la semana pasada? A lo que yo respondo con ¿para qué voy a explicarlo yo si puedo explicarlo esta imagen de Rotten Tomatoes? Que, a ver, hay que ser justos y reconocer, como bien dice la página, que es una puntuación provisional dado que aún poca gente ha emitido su valoración. Pero seamos honestos, partiendo de esta base, dudo mucho que la cosa vaya a remontar. Me da a mí la sensación de que esto no lo salva ni un milagro navideño. Pero, ¿qué cuernos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esto? Eso mismo es lo que se pregunta este artículo de Fuguar.com. Vamos a ver las conclusiones a las que llega. Gran parte del programa parece estar tratando de resaltar la masculinidad tóxica y la cultura del lugar de trabajo que caracteriza a muchas grandes corporaciones a medida que Candy se convierte en parte de la misma estructura que ella sueña con reformar. Constantemente cambia entre querer realmente hacer de la Navidad una compañía mejor y más justa y ser completamente despiadada en sus intentos de jugar con el sistema. Es bastante torpe con un coro griego de los mejores amigos de Candy Cookie Una galleta y Goldie Un reno que con frecuencia intervienen para decir que Candy se está volviendo una mala amiga y una mala persona mientras que también se queja de la mala compañía Políticas de baja por maternidad y sexismo Vaya, vaya Creo que ya empiezo a visualizar el problema La serie trata de ser un producto woke Y esto no es algo que me saqué yo de la manga pues es la misma conclusión a la que han llegado otros tantos canales que han decidido analizar esta serie Esto ayuda mucho a ver qué es lo que está pasando La serie trata de mezclar dos cosas bastante incompatibles Temática postmoderna y humor gamberro Esto, en mi opinión es como meter a un gato y a un perro rabiosos en la misma jaula Sabes que esa mezcla va a explotar en algún momento Y es que resulta que los amantes del humor negro y gamberro no quieren moralinas políticas Quieren simplemente pasar un buen rato riéndose de burradas y viendo hasta dónde se atreven a llegar los guionistas Por su parte ya sabemos cómo se ponen los ofendiditos profesionales con ciertos temas transgresores Intentar que el humor desenfadado cale entre el público woke es una tarea inútil porque los que los conocemos sabemos que esa gente es de todo menos desenfadada Así que da igual los porcentajes que uses en la mezcla Estás intentando mezclar dos componentes destinados a no cuajar entre sí Que además esta es una conclusión a la que también llega el artículo de forward.com en su párrafo final Y es que esa es otra cosa Tras el tremendo aluvión de críticas recibidas y aprovechando que la serie tiene un montón de referencias al judaísmo y que los propios Ed Rogen y Sarah Silverman que encabezan el reparto son judíos no se les ocurrió mejor cosa que decir que la culpa es de los malvados supremacistas blancos que boicotearon el estreno de la serie Y claro es que los Nancy's no tienen otra cosa mejor que hacer que sabotear una serie sobre un Papa Noel de plastilina Veamos con más detalle este episodio porque es verdaderamente apasionante Sachs Rogen ha abordado la respuesta crítica a Santa Incorporated alegando que decenas de miles de supremacistas blancos son los culpables de la recepción abrumadoramente negativa de la serie HBO Max atacando la franja de puntajes negativos Rogen tuiteó el viernes 3 de diciembre que Santa Incorporated había realmente cabreado a decenas de miles de supremacistas blancos El cineasta y la voz de Santa Claus en el programa predijo que las respuestas a su tuit validarían el sentimiento compartido De las primeras 50 respuestas solo dos parecen estar de acuerdo con él Madre mía mira que la serie tiene algún que otro chiste simpaticón pero manda narices que el gag más divertido que es este tuit haya sucedido fuera de esta Al final va a tener razón dos con eso que dice siempre de que la realidad supera la ficción Pero ahora hablando un poco más en serio a lo largo de este canal he visto varios intentos de artistas de tirar balones fuera cuando su producto Progre se estrella pero de verdad que este me parece uno de los más demenciales porque una cosa es acusar a la audiencia de ser tóxica y de no estar preparada para un producto así y otra varios escalones por encima es acusarla de antisemita Ahora vamos a repasar alguna de las respuestas a este tuit porque de verdad que es que no me puedo resistir Dice Seth Rogen Realmente cabreamos a decenas de miles de supremacistas blancos con nuestro nuevo programa Santa Inc que ahora está disponible en HBO Max Lean las respuestas a este tuit para confirmarlo No sabes la que te espera amigo Meme con el chico parado en la esquina en una fiesta ¿Queréis saber lo mejor de este tuit? Que otro usuario lo vio y se molestó en hacer el meme De verdad a veces Twitter puede ser un lugar grandioso Pues todo el mundo debe ser un supremacista blanco porque no puedo encontrar una crítica positiva Es considerado que el índice de audiencia no se basa en la supremacía blanca y que tal vez en realidad no es tan bueno Voy a parar porque es que no quiero ensañarme Pero este último comentario tiene toda la razón del mundo Me sorprende mucho ver como gran parte de gente del mundo del espectáculo prefiere echarle la culpa del fracaso de su producto a lo que sea por absurdo que resulte en vez de admitir que tal vez no han hecho el mejor producto posible Cosa que hasta les haría ganar puntos pues reconocer que el fracaso existe sería un bonito gesto de humildad Y si creéis que exagero con esto de que se agarran a cualquier cosa por absurda que sea permitidme recordaros a Ridley Scott diciendo que la culpa del fracaso de su película El último duelo era de los teléfonos móvil cual anciano cascarabias que cree que la juventud está echada a perder por los monopatines Pero aquí la cosa es bastante más graciosa pues se ha dado la paradoja de que Seth Rogen se ha mostrado molesto por la baja puntuación que ha obtenido la serie pero a la vez también se ha mostrado contento de que la serie haya molestado y cabreado a sus detractores claramente confundiendo la indiferencia con el desprecio Pero suponiendo que esto fuese verdad un poco de coherencia por favor no puedes hacer un producto para cabrear a la gente con tu irreverencia y luego sorprenderte de que esa misma gente no quiera saber nada del producto que los ha cabreado Si tengo que dar mi opinión hasta donde he podido ver la serie no es tan 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 mala como ya he dicho antes tiene algún que otro chiste que te saca una carcajada sincera El problema es que todos estos atisbos de comedia genuina se entremezclan con buenas dosis de progresismo y feminismo dejándote en todo momento con la duda de si lo próximo que va a salir por la boca del personaje que tienes delante es un chiste sobre no por grafía o un comentario sobre lo poco valoradas que están las mujeres en las grandes empresas O sea que es un coñazo supremo En definitiva Santa Inc. es un producto con algunas cosillas buenas pero que cuyos errores definitivamente pesan demasiado como para permitirle despegar y lo peor es que como hemos visto dichos errores no se limitan solo a cosas que vemos en pantalla pero en fin al menos ha servido para ahondar más en un conocido principio sobre el progresismo y a este paso va a convertirse en un principio científico Da igual que trates de diluir la mezcla con un morgan berro Si pones progresismo en tu producto recuerda Get woke Go broke Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo Y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar Un besito chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!